Ya está todo listo en el norte de la provincia de Córdoba porque la Sociedad Rural de Jesús María realiza su exposición totalmente en formato virtual. Expo Virtual 2020, la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María en tiempos de cuarentena. Uno de los expositores que estará presente en esta muestra es Gustavo Clara Repuestos. Estuvimos con ellos, nos adelantan las promociones y las novedades que presentarán en la Expo Virtual. Gustavo Clara Repuesto ya se presenta en esta nueva edición de la Expo Virtual de la Sociedad Rural de Jesús María como lo hace todos los años. Trabajamos con distintos productos y marcas en lo que respecta a motoguadañas, motosierras, minitractores, motobombas, pulverizadores y amplios productos en general que están expuestos en nuestra edición. También contamos con sopladores, fumigadores, cortadores de césped que en esta época del año empezamos a trabajar ya con lo que es la preparación de todos estos materiales. Como así también herramientas de todo tipo, como también herramientas inalámbricas y energía eléctrica. Y la nueva novedad que vamos a agregar en la cual la empresa está trabajando en esto que es los paneles solares. Hoy nuestra empresa está generando energía y está aportando al sistema de nuestra cooperativa de luz. Y esto es una novedad muy importante en la cual estamos asesorando a los clientes en nuestra línea muy novedosa para la zona. Trabajamos también con lo que es ropas y calzados para todas las empresas y lo que es la línea repuestos, originales y alternativos. En todos estos productos que trabaja Gustavo Clara también hacemos un postventa que tenemos nuestro taller mecánico, nuestros vendedores en la cual hacemos asesoramiento en esto. Una amplia financiación lo que corresponde a partir de este mes hasta diciembre del 2020 con una financiación para todos los clientes en todos los productos que estamos trabajando. Nuestra línea telefónica es el 03525 431 930. Esa es la línea en la cual a través de WhatsApp, a veces nuestros clientes nos piden los presupuestos, nos piden asesoramiento y hacemos a través de esta línea. Y lo más importante de todo esto, todas las compras que ustedes realicen a través de esta línea, también hacemos envío a más de 12 provincias de la República Argentina. Tenemos una logística muy importante en esto y envíos directamente a destino. Como siempre, Gustavo Clara agradece y agradecemos también a la Sociedad Rural de Jesús María por tenernos en cuenta y poder trabajar en conjunto a través de esta forma virtual que estamos a través de la situación que está pasando en el país. Muchísimas gracias y lo esperamos en Sinsacate, en Crucerán L120, a 50 metros de la Ruta Nacional Nº 9 de la ciudad de Sinsacate.